Me gusta mi trabajo, estoy muy contento de trabajar acá. Me encanta venir a trabajar. Yo me río mucho en mi trabajo. Hemos tenido la oportunidad de conocer la diferencia y valorarla. Ha sido muy lindo aprender a ponernos en sus sopaños. Yo pensé que ellos eran los que venían a aprender, pero durante el proceso me di cuenta que la que ha aprendido más soy yo. Los amigos del alma me han enseñado a relacionarme de una forma distinta. Es inspirador verlo trabajar con tanto compromiso. Ha sido la oportunidad para confirmar que todos somos muy valiosos. Yo he aprendido que puedo exigirle igual que a otra persona de la empresa. Ha sido gratificante integrarlos a nuestros espacios de trabajo, eventos y reuniones. Me llena de orgullo que mi empresa sea un lugar que le permita crecer y desarrollarse. Es muy lindo ver como cada día ganan independencia. En nuestra empresa hemos podido romper paradigmas sobre la discapacidad y leal en los ambientes de trabajo. Es genial celebrar con ellos sus grandes victorias en el trabajo, como por ejemplo aprender a hacer nuevas tareas. Yo siento que hoy tenemos una mayor conciencia. Me encanta saludar a todos mis compañeros. Aprendo mucho en mi trabajo.